Al inaugurar el puente fronterizo Guadalupe-Tornillo en el estado de Chihuahua, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el camino de Norteamérica se debe seguir construyendo a partir de la confianza, la apertura y la integración. Este día, Estados Unidos y México enviamos una señal clara al mundo. Un futuro de seguridad y prosperidad se construye con puentes que acerquen a las sociedades, no con muros que las dividan. En el caso concreto de Norteamérica, tenemos una situación geográfica privilegiada y una oportunidad histórica que debemos aprovechar para consolidarnos como aliados y generar prosperidad y riqueza. Acompañado del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, el mandatario mexicano sostuvo que el camino de Norteamérica no puede basarse en miedos. El camino de Norteamérica no puede basarse en miedos, rencores o falsas acusaciones. El camino de Norteamérica se debe seguir construyendo a partir de la confianza, la apertura y la integración. En este marco, el Ejecutivo Federal resaltó que el comercio bilateral es de un millón de dólares por minuto y este intercambio representa más del 70% de la actividad económica mundial. Por lo que dijo, la modernización de los cruces fronterizos es de gran importancia para ampliar la dinámica. También destacó que recientemente, ambas naciones suscribieron en Nueva Zelanda el Tratado de Asociación Transpacífico, un acuerdo comercial entre 12 países que potenciará los intercambios económicos entre los tres socios de América del Norte. En un mundo de incertidumbre, volatilidad y elevada competencia, los países de Norteamérica, lejos de aislarnos, debemos integrarnos más. Debemos facilitar el comercio y la movilidad de personas. Y debemos seguir consolidando una economía regional fuerte, dinámica e innovadora. Al evento también asistieron los secretarios de Hacienda Luis Vindegaray Caso, de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Maciu y de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Con información de Araceli Rivera, Notimex.